Vale, el templo ya está, el templo, necesito a 16 horas, necesito almacenar, yo supongo que lo suyo sería ahora mismo comida, o no sé, o irme aquí, o a propulsión, no, a lift, irme a lift, voy a decirle que esto consuma mucho menos, incluso el balón, pide una persona, me da 20, me da 5, un fan, consume carbón igual, esto no consume carbón, una hora, voy a hacer esto que es una hora, mientras voy a terminar de construirles las casas, esta gente usa, a ver, que lo que quiero es que lo pongas arriba, vale, y voy a usar, que este también sea una hora, y luego ya voy a ver cuál me conviene más, a ver, voy a poner el paz, ah, vale, 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 te entiendo, estoy ahí al límite, ok, entonces voy a necesitar esta, voy a necesitar esta, el fan molesta, la verdad, sellados a la izquierda, hostias, ahora estamos, uno adelante y uno a la derecha, uno adelante y uno a la derecha, como equilibramos esto, tío, yo pongo este, yo lo pongo ahí, va, 7 atrás, 2 a la izquierda, la 2 a la derecha, o sea, 7 atrás es problemático, 7 atrás, necesito poner algo, medio de porqué, me pongo el fan, 5 atrás, uno a la derecha, voy a poner este, y ahora pondré aquí otro, vale, y ahí equilibra, pero esto es una movida, esto es una puta movida, lo de los propulsores, pero movidón, 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 me mando un 25%, el 25% serían 24, y un 50% serían 30, cuando este me da 25, un 25%, vale, el Raster, un 25% y un 50%, con la saquería en 7 y pico, como me interesa, vale, 2, 8, básicos, 22 horas, voy a hacer 4 horas mientras intento, intento hacer algo aquí, a ver, por el momento pilar agua, pilar agua y cada vez es más gente, cada vez es más de todo, y es entendible, que esto al final se vaya jodiendo, vale, necesito 80, o sea, necesito un huevo de... el tema necesita 8 putas personas, estamos locos, 8 putas personas, vamos a meter la cabeza o qué, ahora mismo, una cantidad, de gente insana, insana, necesito ponerlos contentos a todos, porque si no, no hacemos nada, ¿dónde estaba el bosque? aquí, todo un center, vale, hemos hecho esto, 16 horas, incremento el carbón, vale, incremento el carbón, tenemos que hacer, provee 3 de confort, a lo que me refiero, 32 horas, uff, ahora mismo, no, ahora mismo no lo tengo muy claro, 25% más de velocidad, el templo, 8 putos tíos, ahí, dando por culo, creo que voy a irme más a por esto, que otra cosa, ahora mismo, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a incremento la velocidad, a ver, esto que me cuesta 8 horas, y esto, 4 horas, para el este que consuma menos, por lo menos equilibremos, tengo 91 casas, tengo 91 casas, eso me da por un ratillo, esto, lo voy a mover, lo voy a poner aquí, voy a poner un pad, vale, y te voy a seguir poniendo miedras de estas, a modo avenida, correcto, el templo ya lo puedo hacer, lo voy a hacer aquí, no, o aquí, dos hacia delante, y uno hacia la derecha, en verdad, el templo ahora mismo, no me hace falta, lo voy a construir, para que lo tengan, ya puesto, y que se cae en la boca, los pesados, vale, eso por ahí, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de, porque es que es, water filtrator, el filtrador de agua, correcto, el water filtrator, que me duplica la producción de agua, lo cual pues me mola, ahí, de cuánta gente trabaja, en esta mierda, tampoco me interesa, me hace falta y punto, dos, uy, mierda, a ver si arreglamos la puta ciudad, agua, dos de agua, el resto está en donde, porque no hay más trabajadores, no me jodas, pero aquí están ocho en el puto templo, de mierda, cuando tenemos casas de sobra, el mineralete este se va a ir tomando por culo, la casa está también, porque ahí ahora mismo no sois felices, y a mí me molestáis, ya está, nos vamos muy a la derecha, tres grados, muy a la derecha, lo cual, puedo, no tener de esto, joder, 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 tengo que meter preso a este lado, menos consumo, de dos horas, treinta y dos horas, menos consumo, de confort, no tenemos agua, no tenemos agua, un pavo hacia allí, es que es una movida, tío, ahora no puedes poner casas por este lado, y ahora pongo un lift de estos, no puedo, porque no tengo clay, pongo un globete, necesito plantas de esas raras que estaban donde, aquí, no, forest, botón, es aquí, forest, ahora algo, tío, aquí hay clay, que no tengo gente, ya ni para bajar, que no tengo gente, no tengo gente, no tengo gente, tío, se hace lo que putamente se puede, con los pocos recursos que tenemos, va a estar condensado, voy a moverme, voy a buscar más gente, donde no lo sé, donde no sé, voy a ir hacia aquí, voy a ir hacia allí, a ver si encuentro un pueblo, me dan algunas personitas, es que ahora mismo no produzco ningún comida, no puedo recoger recursos, el problema es que no puedes, no puedes, el problema del juego es que no puedo desactivar, no puedo decir, venga, pues este, fuera, este desactivalo, desactivame uno de estos, y esta gente se reasigna, no, es que no se puede hacer eso, no puedes reasignar, no puedes reasignar gente, vamos para allá, ese es el problema, que no puedes reasignar gente, entonces se hace muy complicado, el gestionar la ciudad, porque es un, es absurdo, yo ahora para poder liberar gente, tendría que destruir esto, perdiendo los recursos que me costaron en su día, es complicado, y las rotas, y las rotas, a ver, bullet prints, sail y el street lamp, quest, conecte, que haga puentes, ahora mismo, ahora mismo, espérate que sobreviva, y no me muera, espérate que sobreviva, y no me muera, 4 reliquias, mira, mira, ¿qué haces? lo único que se me ocurre, es quitar esto, no puedo poner eso ahí, ahora mismo no, necesito esto, necesito, no vamos a ser autosuficientes nunca, terrible, y hay otra, vamos a ponernos aquí en medio, que comida, está la gente ahí, está, el tema ese está difícil, el tema ese está difícil, por lo que os digo, que no, no puedes reasignar gente, ¿sabéis? es una putada, pero es lo que hay, y es una, es una mecánica estúpida, porque, coño, es que, todos los juegos, debes de poder, reasignar los trabajos, pues se ve que en este no, vale, a ver, puto de clay, nos recuperamos de agua, nos recuperamos de comida, también que he visto por aquí que hay, bueno, uno solo vaya pidiendo comida, esto tampoco produce tanto, como para, pero bueno, pues por ejemplo, las granjas, son dos personas, dos personas por 0,6, por 0,3 a la hora, 0,3, 0,6, perdón, 0,6, nos meteremos en un 80, y estos son dos también, ahora necesito de listarlo, pero aquí está el tengo, y esto está produciendo, dos cada cuatro horas, 0,5, 0,5, 0,5% de eficiencia, y esto duplica, o sea, me da uno, por eso estoy produciendo, no, con cuatro, con los condensadores, ¿por qué? uno con cuatro, porque uno con cuatro solo, no, no, uno con cuatro solo, a ver, si esto produce, esto produce, dos cada cuatro horas, es 0,5 a la hora, 0,5, y 0,5, uno, y esto, duplica la producción, sería uno y uno, y dice que de los condensadores, cojo uno con cuatro, eficiencia 100%, evidente el 2%, no, no lo entiendo, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, vamos a ir hacia la derecha, voy a poner el otro, un condensador, no sé por qué, no sé por qué, Fusion Resource Storage Completa, vale, era esto, esta gente está, está haciendo, ya de coger comida, pero no se hace falta, y el clay, ya estaba cogiendo el clay, esta gente, aquí, ya de coger también, vale, voy a hacer, otro water condensador, aquí, esto me debería dar tres, si duplica la producción, duplica, si no, pues no dupliques, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, a ver, de 1,4 a, 1,4 a 2, me da 0,6 también, o sea, por qué, pues el rollo está en poner dos más, para quedarnos en 0, para quedarnos en 0, falta cristal, hemos dicho que habría que coger, no sé, ahí hay algo, vaya, seguimos yendo hacia la derecha, ya no sé qué quitar, porque, ¿qué quito? no puedo quitar casas, no puedo quitar, no puedo quitar, trabajadoras me hacen mucha falta ahora mismo, ahora mismo producimos de agua, pues eso, 2,7 de los condensados, pero por qué 2,7, si es 0,6, 0,6, 0,6, y 0,6, debería ser 2,4, no entiendo, por dónde se saca ese 0,0, no sé qué, porque hay más condensación aquí, al ser, pues igual, sí, volvemos a casa, a ver, la antigua torre, tenemos 13 de esos, creo que es tal que no hay, pero bueno, no pierdo tanto, eso, todo eso, no pierdo tanta comida ahora mismo, vale, porque está en medio, ¿crees? Pues esta gente no quiere vivir ahí, vale, no pasa nada, mira, yo muevo esto para atrás, muevo esto para atrás, y ahora qué, nos quedamos igual, vamos a ver, 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 vamos a hacerte, mierdas de estas, ¿cuánto me cuesta, ¿cuánto me cuesta? porque me voy a gastar una pasta, me he gastado mierdas de esas, mierdas de estas, o sea, a recoger, aquí hay otro reino, a ver, a ver, a ver, para que quieren que haga esto, que busque a quien, que busque a quien, que busque a quien, que busque a quien, ahí tengo 10, lo que no hay aquí es, es esto, ¿estos están contentos? no, no están contentos, no están satisfechos, ah, vale, que se están construyendo aún, vale, la galera aquí es cristal, ah, mira, hablando, por bocas, por bocas, esto, esto, aparte de que genera confort, no requiere, a ver, y tambor, vale, estamos muy lejos del algodón, dame 5 aquí, dame 5, 1 ahí, bueno, 1, y esto está a punto de acabar, 1 atrás y 2 a la derecha, 2 a la derecha, 3 a la hora, 3 a la hora, a ver cuando termine esto, viene bien de agua, viene bien de agua, luego pillaremos comida, que he visto por aquí, me voy a comer, a ver, a ver, de la comida, madera, ganamos mucha madera, pero, Es que como meto yo aquí un propulso Para que eleve desde este lado Que no puedo Es que no puedo Vale, a ver La velocidad La velocidad porque no acabamos nunca Están satisfechos Casas tenemos No hay problema Casas tenemos Son tres Pues ya fuera Vamos a darle caña al agua Con uno de nuestros grandes problemas La puta agua Y nos iremos 0.35 por hora A ver De 0.35 Ha pasado a 0.2 La diferencia es notable La diferencia es notable 32 horas A ver Hemos dicho que Estorajes Un 25% más Un 50% más 8 horas 8 horas 4 horas Vamos a hacer este Nos movemos Movemos hacia allí Vale Vamos a ir hacia aquí A ver que hay Nuestra mega velocidad De mierda No se ha dicho Algo donde tenemos 8 Siguen fabricando A verlo Ven aquí Pero yo he visto comida No se donde Pero he visto comida No se donde pero he visto comida Vayan traiendo comida también Pero es 2.4 Pero porque producen los condensadores Lo que les sale de los cojones Ah bueno Porque está lleno Vale 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 Está lleno Se para Internal Forge 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 Para que hay Hay cosas Eso es lo que es Lo voy a ir a por ello Vamos a ir a por ello Vale Quest Requid Quest Requid Join Join Vale Dos más Está lleno Se que quiere La verdad Estoy lidiando muchísimo Con las quest Ahora mismo Trabajador ahí Open research Research Vale Recursos Recursos Unos Estorajes Estorajes Ocho horas Ocho horas Ocho horas Vamos a reclutar Más gente No puedo estar No puedo Estamos en medio No sé por qué Porque hace un momento Estábamos Pero bueno Perfecto Me parece Esperarse Aquí A ver A ver Dos tres uno de tres Más mal que me lo indica Vale Hay que volver Hacia Corabey Volver Hacia Corabey Vamos Hacia Corabey Esto ya está A tope otra vez Es que vamos lentísimos Vamos lentísimos 34% 8 Ah Me dan un 36% de producción De propulsión Perdón Estamos en 0 con 8 Bien Bastante 7 en espera Vale Muy bien No Hoy me voy a dar Por culo Ah ya Ahí Venga Lentísimos 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 Este monstruo Aquí Me quedaría igual Así que Vale Ahora mismo lo quiero Comido Pues bueno Ya que paso por aquí Voy a coger una poca La que pueda Está el termos 16 Vale Vamos a hacer El water condenser Que habíamos dicho Vamos un poco más Para atrás Dos grados Tío Ya te he traído Las cosas esas Uy Bueno No sé que he hecho Pero sí Te lo reparo Grand harp Vale Tenemos un 50% más De estoraje A ver Creo que voy a ir a propulsión Voy a decirle a esto Que me dé un poquito más Sobras Vamos lentísimos Pero lentísimos Vale 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 El gran sharp ya está Y el puerto espacial Por supuesto El puerto espacial El puerto aéreo Me han dado dos personas Creo No me equivoco Vale Estamos satisfechos Es porque Pasas de satisfecho Insatisfecho Que más confort Chico Hace lo que se puede ¿Sabes? O sea Si no queréis Estar al lado De un motor F Está trabajando En diferentes mierdas No necesito más gente Mucha más gente A ver Que si yo por ejemplo Pongo una casa aquí Aquí Ahí no le da Voy a empezar a poner Casas por aquí Voy a poner un par Vale Y expandirme hacia adelante Un poquito De este lado Y esto pues nada Cuando ya terminas El juego Vale Hemos ganado Otro aliado Hemos ganado Otro aliado Hemos salido Con Corabey Vale Great Esto que me dan 6 de Algodón Por día Chaval Perfecto 6 de Algodón Más 0,5 Por hora De los aliados